Bueno, una aclaración sobre lo que planteaba ella a nivel de la diferenciación que hay entre la remunicipalización, que se entiende que la gestión pasa a ser pública, y el debate que se abre de cómo quieres hacer esa gestión pública. La gestión pública la puedes hacer, por lo menos en nuestro caso, diría que de cinco maneras diferentes. Entonces, hay una transición dentro de esas cinco maneras, donde tenemos una que es gestión pública absoluta, donde los funcionarios del ayuntamiento hacen la gestión del servicio, hasta en el otro extremo un modelo que es una empresa pública regida por el derecho privado, y que es una sociedad empresarial regida por el derecho privado que se encarga de hacer esa gestión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque el objetivo de remunicipalizar no es suficiente para garantizar una gestión eficaz, y que las cosas se hagan bien. En España, gran parte de los grandes procesos de corrupción dentro del agua se han hecho dentro de empresas públicas, dentro de una gestión pública del agua. Y por tanto, el garantizar que las cosas se hagan bien no se acaba en conseguir que la gestión sea pública, sino que hay que garantizar que se haga dentro de un modelo que pueda ser transparente, con participación ciudadana. Y en ese sentido, para nosotros, el derecho público es un instrumento de control de las administraciones públicas que es fundamental. Quiero decir que la batalla no se acaba con conseguir remunicipalizar, sino que hay que ver con qué modelos se hacen y luego qué prácticas de control se ejercen desde fuera también. Y por tanto, al final, todo modelo es corruptible cuando deja de ser controlado.